El pase de temporada de The Callisto Protocol, el nuevo juego de horror y sobrevivencia del creador de Dead Space que se lanzará el próximo 2 de diciembre, incluirá animaciones de muerte adicionales para Jacob, el protagonista de la historia, y los enemigos a los que se enfrenta. Naturalmente, este pase de temporada también cuenta con otros contenidos más típicos como un DLC de historia, nuevas áreas y un nuevo modo. Según podemos leer en la ficha del título, el Contagion Bundle incluido en el pase de temporada añade una nueva modalidad de juego, además de 13 nuevas animaciones de muerte de Jacob. Por otro lado, el Wire Bundle incluye una zona no descubierta anteriormente, así como 12 nuevas animaciones de muerte de los enemigos. Desde luego, resulta sorprendente que desde Striking Distance Studios hayan tomado la decisión de reservar algunas animaciones de muerte para los contenidos extra, aunque puede que haya tenido algo que ver el hecho de que gran parte del marketing se haya centrado en mostrar las grotescas y sangrientas muertes que pueden sufrir tanto Jacob como los enemigos a los que hace frente. ¿Y ustedes qué opinan de esta decisión del estudio de reservar varios tipos de muertes para el DLC? Pueden dejar sus opiniones en los comentarios aquí abajo. Si han disfrutado del contenido, les agradecería que le den like al video y se suscriban, será de mucha ayuda para el canal. Los espero en un próximo video. Chao.